Mentira, mentira, que me queman como juego, mentira. Hoy es cumpleaños de Lupita. ¡Ah! ¡Felicidades! Sí, que empezó muy joven su carrera al lado de su papá en un programa musical que él tenía. Pero después cuando despegó, despegó como cuétese el espacio. Mario. Voz emotiva de México. Sí. Ándale. La leona dormida. También. También. ¿Qué otro? Hoy voy a cambiar. Qué curioso porque teniendo una voz y esa forma de interpretar con emoción. Como que teniendo una voz, todos tenemos voz. Esa voz tan maravillosa como la que tiene ella. Eso sí. Y nunca tuvo una vida estable. Su vida personal, estable. Ahora la tiene. Ahora la tiene. Pues sí, pero dejó pasar mucho tiempo para lograr esa estabilidad. No, nunca es tarde. Y además tuvo una vida tan intensa. Mi vecino le hace la ropa. ¿Ah, sí? Alex Payne verla hace sus vestidos esos que utilizas, que hace mucha gala. Se acaba de presentar en el auditorio, ¿eh? Se acaba hace más de un año, man. No, se acaba de presentar hace dos días en el auditorio. Ah, en la virtual. Dos, tres, tres días en el auditorio, Adela. Tres días se presentó en un concierto magnífico. Cuando la señora, yo le preguntaba eso a Alex, ¿cómo es? Es como se ve. Y sí, una señora de esas directas, seguras, firmes. Y lo que haya hecho en su juventud, todos cometemos errores y vamos de un lado a otro. Y las circunstancias, esta tenía belleza, talento. Todos la acosaban, la explotaban, la... Le querían sacar algo, no por amistad, sino por interés. No, lo que ha logrado con esa carrera, con esas canciones, es digno de admiración, Liliana. Ah, fíjate, Adelita, que tú dices que cómo no ha tenido esa estabilidad. Yo creo que todo en la vida te sirve de material para expresarlo. Y eso que ella vivió como haya sido, ha servido para darle esa intensidad y esa interpretación que tienen cada una de sus melodías. Sí. Y además son vigentes, o sea, las escuchaste hace 20, 30 años y las puedes cantar hoy y las sigues sintiendo con la misma emoción. Y es algo que ella ha tenido. Fíjate que cambió de religión y todo lo que quieras, pero sus canciones las puedes oír siempre. Y se distinguió por ser una mujer muy intensa. Yo creo que qué bueno que ha sido una mujer que ha vivido cada cosa con la intensidad que debe de tener, los amores, los desamores, las decepciones, los triunfos, los cambios, porque todo eso te lo dice cantando. Pero te digo, no es nada más la gran voz que tiene, sino todo ese histrionismo, esa calidad que le da cada interpretación, que no te sabe con ninguna otra persona. Y que sigue manteniendo un público tremendo que la siga donde vaya y cambie de religión, cambie de marido, cambie de lo que cambie. Ahí va a estar la gente escuchándola y siguiéndola en sus conciertos. Eso, Liliana, es lo más interesante. Su público, creo que podría dar la vida por ella. La quieren tanto, les significa tanto en su soundtrack de la vida que son ciegos. Pero ella responde muy bien a esa devoción. El espectáculo de hace tres días, perfecto. El grupo, la música, las luces, las canciones, el vestido, los vestidos, porque le hizo varios. Un espectáculo redondo. De una mujer que ha estado en ese ambiente tanto, qué bueno que lo mantenga con esa calidad. Lupita. Ya eso de Lupita, bueno, es por cariño. Dora. Una mujer que siempre ha vestido muy bien, muy elegante, delgada o con sobrepeso. El respeto que le muestra al público en sus presentaciones es increíble. Ha tocado fondo. Todo el mundo hemos sabido, desafortunadamente, de sus adicciones, codependencias, y jamás le ha fallado el abuso. Jamás. No ha sido una mujer que haya perdido escenario, como muchas otras, que en la medida en que avanzan sus adicciones, o le he dado sus problemas, van perdiendo esa posibilidad de la voz. Y no, como mencionó Adela, una voz sensacional, única, bien educada, y además la ha mantenido a través de los años. Yo creo que su elección musical es lo que hizo que muchas mujeres se identificaran con sus canciones. Y representan eso que mencionas, Maneli, que el soundtrack en cada momento, de amor, de decepción contra ellos, a favor de ellos, con alcohol o sin alcohol, tiene una gran variedad de música que permite que muchas mujeres se identifiquen. Y de ahí la simpatía, porque sus canciones muchas veces hablaban de lo que ella misma estaba viviendo. Estaba pasando sus diferentes matrimonios, la gran variedad de la personalidad de los hombres con los que estuvo. Pues también habla en su momento musicalmente de ellos. Y creo que todo esto hace que sea, si no la voz que México esperaba, ni la mejor cantante de México, sea un personaje muy querido dentro de la música, a través de varias generaciones ya. Una señorona. Y yo también tenía la idea de que era para mujeres. ¡Ay! Quedé sorprendido de los hombres que la siguen. Por ahí están estos días a punto de presentar un concierto, creo que por sus 50 años, obviamente en streaming. Y bueno, quiere celebrarlos, aunque sea de este modo, porque obviamente no puede ir al Auditorio Nacional ni a algún otro foro importante, pero andaba en esas, según escuché, la semana pasada. Ya se presentó, es lo que les digo. ¿Pero no es uno especial? Sí, es en streaming, como dicen, y estuvo desde el Auditorio Nacional. Ah, fíjate. Sí. Entonces sí estuvo en el Auditorio. Yo pensé que era, digamos, en un estudio o algo así. No, en el Auditorio, como si estuviera de verdad. Yo siento que ella es la primera. Creo que fue el sábado, 7. Que ella es la artista que por... La primera artista que eleva la voz por, digamos, romper las cadenas de lo que era la sumisión y una primera idea feminista a través de la música. Sí. Y habla y se queja y dice, es, digamos, que el antecedente, y yo creo que con mucho más talento, desde luego, que Paquita, la del barrio. Ay, no, 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 no. Mi punto de comparación. Porque Paquita pasa al insulto. Protesto, Ale. Y acá, ¿no? Aquí es un reclamo de una pareja ofendida, ¿no? Y abusada. Un saludo a Lupita. Y otro a Alex. Hoy voy a cambiar. Peinberg, que estaba pasando por un momento difícil. Sí, díganle a Alex, que le mando un abrazo. Macrina Fernández García de Cuauhtémoc, 70 años. Están diciendo que Lupita D'Alessio se presentó el día 7. Y no. Se presentó el día 6 de marzo en la Arena Ciudad de México. Saludos a todos. Oiga, usted tiene todísima la razón. Muchas gracias, Macrina. Y perdón a la señora Lupita D'Alessio. Me equivoqué de foro. Alma. Se presentó en la Arena Ciudad de México el día 6. Gracias. Oye, Maneli, creo que en el auditorio no han hecho un solo streaming. Pues ni sé, pero... Creo que no. Como siempre me equivoqué una vez más, Dora. Sí, por lo mismo, como siempre, yo creo que podemos dejar abierta la posibilidad que manejó Alejandro, que muy probablemente sí vaya a haber este concierto de la señora D'Alessio más adelante, y sí en el auditorio, porque ha sido un lugar tradicional en donde ella se ha presentado. Yo no sé si Emanuel y Mijares sí se lo presentaron en el auditorio, uno de sus conciertos, de esos que estuvieron vendiendo. No, de streaming no. Ah, ok. Alma Angélica González Maqueda, en Azcapotzalco, 62 años. Estoy de acuerdo con Manelic, del excelente concierto de Lupita D'Alessio. Estuvo muy bien. Aquí en casa lo contratamos por internet.